Ella baila con su vestido azul Tiene el corazón más roto que nunca Sin embargo sonríe cuando escucha una canción Que le recuerda a su hijo el mayor Él camina sin saber bien qué hacer Su hermano lleva seis meses sin aparecer Prendo en todas partes si alguien sabe algo de él Y nadie dice nada no quieren responder Lo que más duele es la indiferencia Lo que más duele es ver cómo la gente se aleja Huyendo de la ausencia Te buscaré hasta encontrarte Te buscaré hasta encontrarte Donde sea que estés Quiero que escuchen bien Juro buscaré hasta encontrarte Ella tiene que sobrevivir Con el dolor y el desastre que causa la ausencia Por las noches no duermen Dejan las puertas abiertas Y la esperanza intacta Y la esperanza intacta Y que pronto volverán Lo que más duele es la indiferencia Lo que más duele es ver cómo la gente se aleja Huyendo de la ausencia Huyendo de la ausencia Te buscaré hasta encontrarte Te buscaré hasta encontrarte Donde sea que estés Donde sea que estés Quiero que escuches bien Juro buscaré hasta encontrarte Escuchamos acústica subversiva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Acústica Subversiva? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí una vez más Y como se los había estado prometiendo en redes sociales Tengo ni más ni menos que en la línea A mi querido y estimado Homero Ontiveros Homero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y un saludo para toda la banda de Acústica Subversiva Pues contentos con nuevo material Con nuevas canciones Con más música Que es de lo que vamos a platicar Justamente en esta entrevista mi estimado Pues yo la verdad te de confesar que me quedé bastante sorprendido Porque bueno, si bien todos conocemos tu trabajo con el inspector Pero ahora en esta faceta Pues nos ha dado una muy buena sorpresa Dando un giro de 360 grados A ver, cuéntame, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo escuchaste? La verdad, te voy a ser honesto Te voy a ser honesto Me gustó Me gustó Pero yo creo que más me encantó por el mensaje que trae Yo creo que el mensaje que trae en estos momentos En una sociedad en la que estamos viviendo Donde de repente pues está un poco acelerada Yo creo que es justo precisamente canciones como esta Que te transmiten un mensaje Y que invita precisamente a la gente a decir Oigan, pues yo creo que no hay que ser indiferentes a diferentes situaciones Pero qué mejor que lo puedas platicar tú Claro, pues bueno Este es un trabajo que estoy mostrando ahora como solista Que no tiene nada que ver con inspectores Es decir, no es ska ni nada por el estilo Sino ritmos muy alejados Como el country, como el rock, el folk Y algo de pop incluso también, ¿no? Pero yo desde ese tiempo tenía ganas de hacer un disco que sonara muy guitarrero Y que sonara muy en la vena de artistas como Andrés Calamaro Como Chico Páez Como este... Chico Cabrales de Chico Zutipalis El español Iván Ferreiro Bob Dylan, este Caetano Veloso Todos estos... No, pues maestros Sí, pues figuras songwriters Que terminan siendo maestros de la canción Porque eso es lo importante, la canción Yo quería hacer un disco donde la prioridad fuera la canción Más allá del género, del ritmo, ¿no? Y en el cual las letras tuvieran la misma relevancia e importancia que la música Y quería hacer un disco que hablara de mí Un disco que fuera muy personal Un disco que... Que tuviera esta sensación como que quien lo canta se está abriendo de capa Y se está sincerando a través de la canción, ¿no? Entonces ahí fue que decidí hacer este disco Porque creo que a partir de que uno se abre de capa Es más fácil que nos vayamos identificando entre unos y otros, ¿no? De decir, ah, pues yo siento lo mismo O yo pienso lo mismo O a mí me pasa algo similar O cosas por el estilo, ¿no? Y el resultado es este disco que se llama Nada Que Perdonar Del cual ahorita ya estamos promocionando el segundo sencillo Que lleva el mismo título del disco Que es Nada Que Perdonar Precisamente me llama también la atención que... Como te lo comentaba al principio, diste un giro precisamente Yo creo que a lo mejor lo más fácil hubiera sido Ah, bueno, me sigo sobre la misma línea Que pues ya la gente me conoce, me ubica Me voy un poquito más a la segura Pero tú en ese aspecto diste un giro ¿Qué tan... qué tan... Pues no sé, a conciencia fue el hacerlo de esta manera? ¿Por qué precisamente hacerlo así? Sí Completamente a conciencia Porque yo, bueno, además de... Yo digo que yo soy músico y compositor más allá de un género, ¿no? No soy solamente un músico de ska o un compositor de ska Además soy periodista musical y soy melómano Y por ende escucho n cantidad de música Y yo tenía ganas de hacer algo muy diferente Porque si ya tienes una banda de ska que además es exitosa ¿Para qué hacer lo mismo? No lo vas a superar O sea, eso ya tiene una historia, una trayectoria Ya está hecho No vas a poder superar eso, ¿no? Y además es con lo que giras todo el año Entonces, pues, no, obviamente la necesidad era hacer otro tipo de música Y en este caso, como te digo, algo más guitarrero Algo más cercano al rock y al folk, sobre todo, ¿no? Entonces sí estoy completamente a conciencia de decir Quiero hacer algo que suene distinto y que suene diferente, ¿no? Afortunadamente, yo quedé muy contento con el resultado Eso es como el primer filtro Me gustó lo que hicimos en el estudio de grabación Lo que terminó Y todo es lo que estamos compartiendo ahora Hasta encontrarte es un sencillo El que te comentaba al principio Que me llamó, pues, mucho la atención Precisamente por el mensaje que tienes Por lo que significa En ese aspecto Pues, ¿cuál es el mensaje que quieres dar en tu música? Comenzando porque, pues, bueno Te alejas un poquito, a lo mejor, de lo clásico, ¿no? El amor, el desamor Todo ese tipo de situaciones Para reflejar con él Problemas que actualmente hay en la sociedad Claro El fin de semana que presentamos la novela De mi amigo Juan Carlos Hidalgo Una novela llamada No más canciones de amor En la presentación Coincidíamos en que en realidad Todo se trata de canciones de amor De amor es diferente Pero canciones de amor Te cuento eso porque, por ejemplo Hasta encontrarte Es una canción Hecha para acompañar A los familiares que buscan A personas desaparecidas A personas ausentes Entonces esta canción Es una manera de acompañarlos En silencio y en su búsqueda Más que hablar de los De las personas desaparecidas De las personas ausentes Habla de los familiares Y es un guiño a ellos Que se convierte en un canto de esperanza ¿Qué más canto de esperanza puede haber? Que te buscaré hasta encontrarte, ¿no? Y al ser un canto de esperanza Se convierte en un canto Y en una muestra de amor también Tanto de mí hacia ellos De quien lo escuche Hacia ellos Como de ellos Hacia nosotros Porque ellos Afortunadamente Ellos fueron los primeros Que escucharon la canción Para mí era muy importante Tener la aprobación de ellos Porque lo que hago Lo hago con mucho respeto No lo hago Por estar moviendo Agitando banderas No lo hago por parecer activista No, lo hago porque Es un tema que me conmueve Y que me duele Y que me importa Entonces No tienes idea Lo agradecidas que son Las personas que están en esta situación Cuando alguien más voltea A verlos Y no es indiferente Sino que se suma también A esta situación Entonces Se convierte en un canto Hasta encontrarte Es un canto de esperanza Es un canto que también Busca señalar y decir Oigan No sigamos creyendo Que esto le pasa a los otros Esto te puede pasar a ti O a mí En cualquier momento Y ocurre desde la década De los 70 Y todavía sigue ocurriendo Entonces No lo veamos con indiferencia ¿No? Y creo que por ahí va Este tema de hasta encontrarte Como músico Como compositor Como escritor también ¿Cuál es tu compromiso Para con la sociedad? Mi compromiso Es a través de la canción Y con la sociedad Es decir Yo no No quiero parecer Activista musical Porque no lo soy Pero soy un ciudadano Que busca Que busca hacer sociedad Como No cerrando los ojos Por lo que sucede a mi alrededor ¿No? Y lo que sucede a mi alrededor Yo trato de llevarlo a las canciones Y que esas canciones Traten de conectar A más personas Que vayan haciendo líneas de conexión Ese es mi compromiso como ciudadano Mi compromiso como artista Es tratar de ser Lo más responsable posible De ser lo más profesional Pero sobre todo Hacerme responsable De mis palabras Hacerme responsable De mi música Yo sí creo que la música Puede ser un vehículo De transformación social Hay quien cree que no Que es solo entretenimiento Y está bien Es por todo su derecho Yo decido creer Que la música Para mí Es un vehículo De transformación social Entonces mi compromiso Es este Utilizarlo como un vehículo De transformación social Claro No en todos los casos También me doy mis libertades De hacer una canción De desamor O de poder hacer una canción Que hable de no sé De otra cosa No quiere decir Que todo el tiempo Esté pensando En Que tengo un compromiso social Pero sí Que siempre De alguna u otra forma Esté buscando hacerlo Lo mejor posible En ese aspecto Sabemos que Pues bueno También tu compromiso Como banda Con el inspector Pues tienen una agenda Super apretada Pero pues también La verdad es que Pues con estas entregas Que nos has estado dando Ya como solista Pues también se nos antoja Mucho poder verte En ese aspecto Que vas a estar realizando En cuanto a promoción Presentaciones Mira lo más probable Es que empiece a realizar Las presentaciones En formato acústico Empiece a Por allá Estarme presentando En varios lados Tanto en la Ciudad de México Como en Monterrey Guadalajara Donde se pueda Pero sí en este formato acústico Sin embargo Esta primera etapa A mí lo que me interesa Es justo por ejemplo Así como tú Que lo escuchaste Y dices Te me antoja escucharlo En vivo La idea es que A través de ustedes Y que agradezco mucho Todo el trabajo De difusión que hacen Pues que la gente Lo vaya escuchando Se vaya acercando E identificando Y que sea Esta expectativa De decir Oiga Se me antoja escucharlo En vivo Porque digo Seamos honestos Si yo ahorita voy Y me paro Y digo ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces lo primero Es como darlo a conocer Que más gente Se vaya enterando De esta otra faceta Que va más allá Del inspector ¿No? En cuanto al material ¿Cuándo podríamos escuchar Ya completo todo? ¿Va a haber algún formato físico? Porque bueno Pues la verdad es que Con esto de la música Ya en plataformas digitales Esto es más accesible Pero existimos También los melómanos Que nos gusta muchísimo Tener el formato físico Un disco ¿Cuál es la idea En ese aspecto? Si va a haber formato físico Este Precisamente porque Yo también soy melómano Y quiero tener mi copia Obviamente Pero Justo por estas nuevas tendencias De consumo de música Y de distribución Nos indica Que para Que la música No se pierda En los algoritmos De la red Por eso todo el mundo Te recomienda Que vayas sacando Sencillos ¿No? Entonces Ahorita vamos en el segundo Vamos a sacar Un tercer sencillo Y luego ya sacamos Todo el disco completo Pero eso tiene que ser Antes O sea Para final de año Ya está el disco completo Ya en plataformas Y ya sale La versión En físico También Para que todos Lo podamos también Disfrutar ¿No? Sabemos también Que pues bueno Ya a lo largo De tantos años De trayectoria Pues te has hecho También de muy buenos amigos Muy buenas amistades Dentro de la música En ese aspecto Dentro del disco Presentaciones Te haces acompañar De algunos de estos amigos De esas amistades Que has hecho A lo largo De tu trayectoria En el disco De entrada El disco Está producido Por Andrés Baterista Baterista de genitalica Y yo Entre nosotros dos Este Es bien interesante Porque muestra Una faceta De Andrés También como productor Y como baterista Muy alejado De lo que es genitalica Somos dos personas Produciendo Y ejecutando Muy lejanos De nuestros grupos Base ¿No? Y por ahí Hay músicos De inspector También hay Estos amigos Que me quedé De Monterrey Y va a haber Un par de colaboraciones En el disco Que pues ahorita No las menciono Porque no quiero Que se me vaya A caer la sopa En el trayecto Entre el plato Y la boca ¿No? Hasta que no estén Ya bien Bien cerrados Pero si hay Un par de De colaboraciones Con amigos Músicos Y sobre todo Fíjate que se han sumado Por ejemplo Ayer Estaba viendo Que se llama Arreola Lo estuvo compartiendo En sus redes También Con un mensaje Bien bonito ¿No? Y pues eso Te da un montón De felicidad Cuando colegas Músicos Compañeros Músicos Que además Tú admiras Y respetas Comparten tu música También ¿No? Yo estoy muy agradecido Por tener todas Esas amistades Que te han dado A partir De pláticas De ejes Y de procesos Creativos ¿No? Todas estas canciones Estos tracks Que vamos a poder Escuchar Desde cuando Comienza toda Esta planeación Desde cuando Ya la idea De poder sacar Este material Desde cuando Se empezó A gestar En tu mente Hasta llegar Ahora Que ya lo Estamos visualizando Claro Pues mira Hay canciones De distintas Épocas El proyecto En sí Digamos que yo Empecé a componer Hace más de 15 años Canciones Con la idea De decir Quiero que sean Mis canciones Más personales Yo Tocarlas Yo cantarlas Pero todo Ha sido un proceso De Pues como De preparación ¿No? En el cual Muchas canciones Sino es que la mayoría Las he ido desechando Yo mismo He aprendido Cómo abordar Las canciones A la hora De cantarlas A la hora De componerlas Porque bueno Hay que decir Que yo no soy Cantante ¿No? Pero Tengo una voz Con algo que decir Eso era lo que Había que encontrar Hasta que llegó A un momento De una maduración De composición En el que creo Que ya están listos Algunos temas Para ser mostrados Y que están muy cercanos Con lo que yo quiero Decir Y quiero expresar Como Meron Tibero ¿No? Entonces Hay temas Creo que el más antiguo Debe de tener Unos 6, 7 años Más o menos Uy Se compuso Y el más actual Pues se compuso En la grabación Y la grabación La hicimos el año pasado Entre septiembre Y diciembre Del año pasado O sea Realmente Ha sido Una faceta A la cual Le has sabido Y le has querido Dar su tiempo No este Llevarlo como que Presuroso Sino irlo sacando Poco a poco Y este era Precisamente El momento ¿No? Claro Efectivamente He sido paciente Le he dado Su momento Soy una persona Que respeta Mucho la canción Demasiado Para mí es muy importante La canción Entonces Pues no se trataba De hacer algo Y ya Ya esto es lo que Lo que estoy haciendo ¿No? Soy muy crítico Conmigo mismo Y por ende Sí fui muy paciente Lo fui trabajando Lo fui cuidando Lo fui madurando Hasta ahora que también Yo ya tengo Pues la fuerza También Y la voluntad De decir A ver Este soy yo Al final Al final Al final También quedo yo Expuesto Y para quedar Expuesto Tiene que ser Un momento En el que Estuvo Elisa Para mostrarte Ahora estoy listo Para mostrarme Y siento que Ahora estoy listo En ese sentido Homero Hay muchos músicos Que de repente Pues optan Previsamente Por tomar Algunas carreras Solistas A veces un poquito Pues como A manera de Refresh Dentro de su carrera Alejado un poquito De los proyectos Con los que Los conocemos Y Es solamente eso En tu caso Este es el caso O podríamos decir Que es así Tal cual El inicio De toda una larga Trayectoria Que estás planeando También pues Obviamente Sacar más materiales Y enfocarte también A lo que es Tu carrera Pues un poquito De ambas Obviamente Un reflex Porque después De muchos años De estar trabajando Y de componiendo Para inspector ¿No? Pero también La verdad es que Si es un inicio De Una carrera Que ya no voy a soltar No tanto Que tenga que ver Con el éxito Con mental Sino porque A mí este disco Ya en el mero proceso Me dio muchas satisfacciones Me acercó mucho Con lo que yo soy Y me hizo sentir Me hizo sentir Artista Y artista No en el sentido De fama Y de conocimiento Sino en el hecho De la creación Del proceso artístico ¿No? Y la verdad es que Me hizo sentir Muy muy bien Y yo Desde que estaba Trabajando este disco Tomé la decisión De que voy a grabar Los discos Que quiera grabar No importa O sea Tengo que hacerlo Es lo que me hizo Sentir vivo ¿No? Entonces Esto es el inicio De muchos discos Más que van a venir ¿No? Y por otro lado También que Yo lo que estoy haciendo O sea Cuando veas Estos dos sencillos Pero los sencillos Que vienen también El resto de las canciones No hay canciones Que estén pensadas En el famoso 320 ¿No? O que tengan Esta estructura De singles O sea Yo estoy haciendo Un proceso creativo Estoy tratando De acercarme A lo más artístico Que yo pueda Los videos También van en ese sentido El arte Del disco también O sea Estoy invitando A la gente A que se sumen A un proceso creativo Y que cada quien Aporte algo Y nosotros Podamos hacer algo Que de pronto Se deja de hacer Mucho En la industria musical Que es arte Que es acercarte Al artístico Y decir Que esto es lo que Yo quiero hacer Y esto es lo que Pretendo Oye Homero Pues la verdad Es que ya nos dejaste Con antojo De escuchar todo ¿Eh? Pues esa es la idea Pero Vengan ahí Un poquito de paciente El próximo sencillo Viene pronto Por lo pronto Valga la redundancia Pues les agradezco Mucho Que difundan esto Que lo compartan El espacio Que nos estás dando ¿No? Y pues agradezco A toda la gente Que está al pendiente De su espacio De su trabajo Que nos está escuchando También No y obviamente Pues también nosotros Estaremos aquí Al pendiente De lo que es tu trayectoria Digo Conocemos Tu talento Y ahora en esta nueva faceta En lo particular Pues si me ha dado Muchísimo gusto Pues tanto el mensaje Que transmites En tus letras Ese giro Que le has dado Me ha dado muchísimo gusto Realmente me gustó Lo que escuché Y pues por eso mismo Te hago la invitación Para que cuando estés Por acá en la Ciudad de México Pues me visites En el programa Porque creo que Podríamos platicar Todavía muchísimo Más a fondo De todo esto Y además Tú siempre tener Alguien con tu experiencia Dentro del rock Dentro de la cena Independiente en México Pues siempre es grato Poder tenerlo Cuenta con ello Y en la primera oportunidad Que esté por allá Nos vemos Y platicamos A fondo De todo el disco Y pues muchas gracias Por compartir la música Este nuevo sencillo Es nada que perdonar Es el que estamos Promocionando ahorita Y el primer sencillo Fue hasta encontrarte Y me encuentran En todas las redes sociales Como Homero Encibero Para que la gente Que nos escuche Pues por ahí Pueda seguir No nada más Para tener seguido Sino que me interesa Que me digan Si les gustó ¿Qué les pareció? No sé Que me den cualquier tipo De retroalimentación Pues a partir de ahora Ya lo tendremos Por acá en rotación No solamente Dentro del programa Acústica Subversiva Sino en toda la programación De Planeta Nueve Radio Y obviamente Muchas gracias Es que todo lo que se vaya ofreciendo Por acá Estamos al pendiente Y claro que sí Te esperamos en esa En esa visita Por aquí estaremos También difundiendo Tus redes sociales Porque vale muchísimo La pena Lo que nos estás Entregando En esta nueva faceta Pues vámonos con el sencillo Por favor Preséntalo mi querido Y estimado Homero Pues esto es Nada que perdonar Segundo sencillo del disco Con el mismo título Nada que perdonar Es una canción Para hacer tregua Escúchenla Disfrúntenla Y compartanla Quisiera entenderte Y saber lo que me pasa El laberinto de la mente Ha puesto algunas trampas Busco una salida Para que salgamos juntos No tengo soluciones Para todos tus problemas Pero voy contigo Caminando en el trapecio Si abrimos los brazos Podremos Equilibrarnos A veces A veces eres frágil Como gota de silencio Algunas veces Me convierto En molino de viento Y en casa Libramos Batallas Imaginarias Imaginarias Después no hay nada Que perdonar Te di mi mano abierta Para que no te hundieras En el mar profundo Donde habitan nuestras dudas Y darme cuenta Que quien se ahogaba Era yo Entonces aterrado Te grité Nunca me sueltes Las olas comenzaron A romper Nuestros ojos Y así llorando Aprendimos A confiar Y después No hay nada Que perdonar Y después No hay nada Que perdonar No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Y después Y después No hay nada Que perdonar Y después No hay nada Que perdonar No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Escuchamos Acústica subversiva No hay nada No hay nada Gracias.